Como se ven estas skins, tanto la skin de Ghost como las distintas skins de armas que van a ir metiendo dentro del juego Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal porque estamos de vuelta en más Modern Warfare 3 Pero lo primero de todo, lo más importante, decirte que ahora mismo estoy en directo en la plataforma morada Jugando con suscriptores, siempre me lo pedís, siempre me suplicáis que cuando puedo hacer un jugando con suscriptores Ahora mismo es el momento, ahora mismo estoy en directo en Twitch jugando con vosotros Vamos a estar jugando probablemente tanto multijugador como Warzone como Ranked Inclusive también si hay bastante gente, depende de cuánta gente entre, privadas de Warzone entre suscriptores Es decir, que si quieres jugar conmigo o con la comunidad, pues entra mismo al directo de Twitch Abajo en la descripción tienes que nos echamos unas cuantas partillas Bien, y tenemos novedades dentro en Call of Duty porque si venimos al menú principal Por aquí podemos ver ya el nuevo evento Call of Duty Warzone Mobile lanzamiento el 21 de Marzo Donde te dice que vas a poder obtener recompensas de forma gratuita Y es que sí, señores, esta skin que estáis viendo aquí de Ghost dorado Es una skin que se va a poder conseguir de forma gratuita por jugar Warzone Mobile Si venimos aquí a operación día 0 podemos ver pues todas las recompensas que vamos a tener con esta, bueno, con esta operación Aquí te lo venden pues como que, bueno, pues que vuelve Warzone Mobile y que por fin es el lanzamiento Que vuelve Verdance y además la isla de River Thyssen que como bien sabéis la han quitado de Call of Duty Mobile Para ponerla solo únicamente en Warzone Mobile Y todas estas recompensas son las que vais a poder conseguir si jugáis a Warzone Mobile Y todo esto son recompensas que van a salir ahora Pero si tienes un poquito de memoria en el Call of Duty Next de 2022 Anunciaron que iban a haber más recompensas porque se preveía que iba a salir Warzone Mobile en 2022 Y dichas recompensas las podemos ver por aquí como dependiendo de cuanta cantidad de gente se registrase para Warzone Mobile Iban a regalar pues vinilos, una tarjeta de visita, distintos modelos de la X12 y de la M4 Inclusive una skin de Ghost con Dead Med que es la skin que vamos a obtener ahora Sin embargo cuando iba a salir Modern Warfare 2 era la skin en versión verde porque era el año de salida del Modern Warfare 2 Esta skin también la tienen que dar y para poder conseguir estas recompensas Si que tienes que pre-registrarte que básicamente pues bueno si venimos aquí al juego Podéis ver como tenemos ahí un código QR que básicamente pues registrándote Pues ahí ya te pones como en pre-descarga tanto en la Apple Store como en la Google Store Y ya pues cuando salga el jueves que viene pues ya te llevas las recompensas Próximamente gratis y recompensas gratuitas Así te lo ponen para que puedas pues bueno jugar al Warzone Mobile Que me parece sorprendente que ahora mismo hay más hype por el Warzone Mobile Que sale la semana que viene pero realmente cuando comenzará lo chido es el día 3 de abril Que es cuando comienza la temporada 3 Que por cierto si alguien se está preguntando si voy a jugar Warzone Mobile Señores oficialmente no se ve mucho en la cámara Ahí para que se ve le dé un poquito de sombra porque hay mucha luz Porque todavía no hemos conseguido la nueva cámara Me he comprado el adaptador para poder grabar con el iPhone 15 Y poder traeros vídeos del Warzone Mobile Que de hecho en cuanto acabe de grabar este vídeo Voy a ponerme a testearlo para ver si funciona el adaptador o no Sigo viendo un poco de controversia por los comentarios de gente que no lo tiene todavía claro De oye pero entonces lo que yo consiga en el Warzone Mobile Lo voy a tener en el Modern Warfare 3 Lo voy a poder utilizar ¿Va a tener en plan de cruzado? Y la respuesta es sí Warzone Mobile tiene las armas y tiene las skins de Modern Warfare 3 y de Warzone Es decir que todo lo que hagas en el Warzone Mobile Lo vas a tener en Modern Warfare 3, en Modern Warfare 2 y en Warzone PC y consola Lo que sí que no va a tener es crossplay Puesto que Warzone Mobile es solo móvil Es decir solo vas a jugar contra gente móvil Ya veremos a ver que pasa pues con todo el tema de si acaban sacándole un emulador para poder jugarlo en PC Pero en principio solo se va a poder jugar en móvil Más adelante sí que se podrá jugar en PC Sobre todo por esto de la gente que ve PC móvil y consola dices tú ¿Esto qué? ¿Esto me está aplatando la cabeza? El pase de batalla de la temporada 3 va a ser el mismo Tanto en Warzone Mobile como en Modern Warfare 3 como en Warzone ¿Vale? Todo pues va a seguir el mismo camino con las mismas armas, mismos niveles y todo eso Ahora bien, Warzone Mobile lo que va a tener es como se ve aquí Es el multijugador que también para poder subir las armas pues va a estar bastante guay Y algo que me pusiste ayer por los comentarios es este fragmento Que van a volver los gestos Tiene toda la pinta de que en el Warzone Mobile sí que van a volver los gestos Veremos a ver si acaban metiéndolo también de vuelta dentro en Warzone en general Y aquí en esta imagen lo podemos ver de forma súper clara Pues ahora mismo estamos aquí en el evento de Warhammer 40k La semana que viene comienza el lanzamiento oficial de Warzone Mobile Y el día 3 de abril será cuando comience la temporada 3 Tanto en Modern Warfare 3 como en Warzone como en Warzone Mobile Todo va a ser igual, de hecho yo creo que para incluso subir algunas armas de nivel Desbloquearlas, los desafíos pueden ser más sencillos en Warzone Mobile que incluso en el multijugador Lo comentábamos en el vídeo de ayer lo que también va a tener Warzone Mobile son recompensas exclusivas Fíjate con estos desafíos semanales como vas a ir obteniendo pues distintos puntos y recompensas Y algunas de las skins como por ejemplo esto que parece pues una RAL Esta skin de la RAL solo se va a poder conseguir en Warzone Mobile No se va a poder conseguir en ningún otro sitio Que luego esta skin de la RAL la vas a poder utilizar tanto en Modern Warfare 2 como en el Warzone PC Consola Si, pero solo se puede conseguir en el Warzone Mobile Es decir que están metidos pues ahí pequeños incentivos para que la gente pues se ponga a jugar al Warzone Mobile Y tenga pues todas esas recompensas gratuitas Entiendo que a muchos de vosotros esto os pueda causar tanto confusión como incluso frustración De decir, oye me toca el pito que llevo jugando toda la vida Call of Duty Y que ahora están metiendo más recompensas, más skins y más eventos en un juego de móvil Que en el propio Call of Duty en PC o en consola ¿Qué quieres que te diga? Así funcionan los tiempos, han visto que tiene pues mayor capacidad de audiencia en móvil Y por eso pues están ahí promocionándolo Veremos a ver en el futuro como acaba funcionando Pero sobre todo ahora con el lanzamiento pues van a meter un montonazo de digamos eventos e incentivos Para que la gente vaya a jugar a esto Como los eventos, las recompensas gratuitas, las skins gratuitos La vuelta de Verdans, la vuelta de Reverse Island Que solo se pueda jugar en el Warzone Mobile Todo eso para que la gente se vaya a ese juego Y aquí tenemos esta imagen que justo han puesto en el Twitter oficial de Call of Duty Donde se ven las recompensas que hemos visto en el Warzone Pero te lo pones así pues digamos de forma más espectacular Y si os fijáis tanto la X12 como la M4 Eran las skins que iban a sacar de recompensas Del lanzamiento del modo Warzone 2 Y ahora pues le han cambiado el aspecto Ni siquiera han metido nuevas skins Aquí además en este vídeo filtrado podemos ver pues Como se ven estas skins Tanto la skin de Ghost como las distintas skins de armas Que van a ir metiendo dentro del juego La verdad es que este aspecto de operador se ve bastante guay También te digo que al Ghost tiene más de 20 skins ya en el juego Que dentro de lo que cabe pues dices tú Oye ojalá le pudiesen meter skins a otros operadores Y todo esto se puede conseguir pues básicamente jugando Warzone Mobile Porque son recompensas gratuitas Aquí podemos ver pues la skin de Ghost dentro en el juego Pues como se va viendo pues con esta capa Y con estos detalles así dorados Creo que se ve mejor que la skin que iban a dar del Modern Warfare 2 Que era así en aspecto pues digamos verde Aquí tenemos esta M4 que es dicha recompensa Que iban a dar en el Modern Warfare 2 Que ahora lo que han hecho ha sido pues cambiarle el color No sé si darán ambas o si directamente desde el Modern Warfare 2 La omiten y van a dar estos modelos nuevos Basados un poco con estos detalles dorados Toda esta animación de la M4 Que ya me jodería que regalasen una M4 De armas de Modern Warfare 2 Cuando realmente son armas que ahora mismo pues no se utilizan en absoluto en el meta La segunda skin que tenemos es la de la X12 Que también está muy chula esta skin Como bien comento son la misma versión de las armas que iban a dar Cuando iba a salir esto en el Modern Warfare 2 Que era la X12 y la M4 con detalles verdes Porque el juego de ese año iba a ser Modern Warfare 2 Ahora pues ese patrón lo han cambiado con estos detalles dorados Y no sé si darán las recompensas anteriores como bien comento Si van a dar ambas o si ya las del Modern Warfare 2 la omiten Y dan estas pero que también a dar recompensas De armas del Modern Warfare 2 Cuando realmente pues estas armas ya no se utilizan Pues es un poco feillo Aquí vamos a ver además como son pues esas armas dentro del juego Tanto la M4 que por ahí vemos como dispara Creo que no lleva trazadoras ¿no? Si que lleva... no creo que no lleva trazadoras Tampoco lleva pues animación Bueno no podemos ver si lleva animación final Ahí podemos ver como efectivamente no lleva trazadoras Es únicamente la skin que me recuerda mucho Las skins que iban saliendo al principio En el Modern Warfare 2019 Skins así pues digamos más realistas Por así decirlo que tampoco afectaban tanto al juego Y por aquí tenemos esta X12 Que tiene pues como la calavera del Ghost incrustada Justo ahí en el modelo Que está bastante guay Aunque ya digo que una X12 Es un arma pues ahora mismo que nadie va a utilizar A no ser que de pronto a partir de la temporada 3 Pues empiecen a bufar las armas del Modern Warfare 2 Que podría ser porque incluso ya se ha filtrado Que va a haber algún kit de operador Para las armas del Modern Warfare 2 Ahí vemos como tampoco dispara trazadoras esta X12 Pero además con el evento de operación Day 0 También vamos a obtener de forma gratuita Esta skin del Lombou Como bien digo Skin que se va a utilizar en Modern Warfare 3 Y en Warzone pero que esta skin solo única Y exclusivamente se va a poder conseguir Si juegas al Warzone Mobile Vemos como pone DZ a 0 En plan de Day 0 Como el fecha de lanzamiento Del Warzone Mobile No está fia la skin No lleva tampoco ningún tipo de trazadoras Son recompensas gratuitas Que para ser del lanzamiento del Warzone Mobile Creo que están bastante bien Y yo creo que mucha gente pues se va a poner únicamente A jugar Warzone Mobile Únicamente por intentar desbloquearse Estas skins gratuitas Que están chulas Pero bueno esto será la semana que viene Yo voy a testear a ver si mi adaptador furula Y si os puedo grabar Warzone Que espero que si Y si te ha gustado el video No olvides dejarle un buen like Y una buena suscripción Nos vemos mañana por aquí de vuelta Recompensas gratuitas Que se podrán conseguir en todo Call of Duty Que oye De momento va pintando bien En clase te dejaré En el Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien